El alcalde de Chiclana, José María Román, y el director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortels, han firmado un doble convenio con el objetivo de ayudar a las personas con menos recursos. El primero de esos acuerdos será con el Centro Social Padre Francisco Almandoz, al que se le conceden un total de 48.000 euros para el mantenimiento y desarrollo del proyecto con personas sin hogar, perteneciente al programa diocesano de personas sin hogar, Red de Inclusión. Hemos firmado dos convenios, uno en cuanto al Centro de Acogida del Padre Almandoz y luego también el espacio de una actividad también importante que es la recogida de ropa usada. Las dos vertientes tienen una componente social muy significativa y bueno, yo creo que el equilibrio de comunicación que hay bien entendido entre los servicios sociales municipales y las caritas de diosesana han venido funcionando muy bien. Por eso año tras año renovamos los convenios con ajustes y modificaciones, porque cada año se va incorporando alguna novedad económica, de gestión y demás. Pero lo que sí quiero decir es que al final, gracias a este convenio de colaboración, hay una labor humanitaria que se hace muy bien para todos aquellos que lo precisan aquí en la ciudad, que afortunadamente son pocas personas, pero que eso no quita que lógicamente se monten los dispositivos, las atenciones, para que puedan estar atendidas. El segundo de los convenios que se ha rubricado hoy es con el almacén de ropa solidario, por el que el Ayuntamiento concede 5.000 euros a esta entidad. El objetivo de este acuerdo es doble. El primero es dignificar la entrega de ropa usada e higienizada a los usuarios designados y el segundo es homologar el espacio de almacenamiento de dicha ropa. Esta cuantía permitirá el mantenimiento y desarrollo de este proyecto. De luego, por otro lado, en el apartado de ropa, de esa ropa que no venimos a usar y que se puede ser reutilizada adecuadamente en una cadena de reciclaje de ropa, lógicamente con las medidas higiénicas correspondientes, pero el máximo aprovechamiento y, por tanto, también la eliminación de tener que usar nuevas materias primas. Es un compromiso que adquirimos los dos, tanto el Ayuntamiento de Checlana como Cáritas, y nos va a beneficiar a esas personas que están en la calle. Y que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos vulnerando sus derechos. Y, entonces, con estos convenios lo que vamos a conseguir es que ellos se sientan que sus derechos no están vulnerando. Que muchas veces siguen teniendo los mismos derechos, evidentemente, pero ellos piensan que no. Y aquí estamos nosotros, tanto el Ayuntamiento como Cáritas, para decirles a todos que sus derechos siguen intactos, gracias a esta comunidad de colaboración y, sobre todo, al Ayuntamiento de Checlana.